Sábado 18 de mayo y hay una conmoción internacional, como os lo estoy contando, por lo sucedido en el Daily Mail. Ya sabéis que la corona británica pasa por el peor momento, hay una ruptura entre Harry y William, lleva sin verse a Kay Middleton más de cinco meses y la situación entre el Rey Carlos y Camila parece que va viento en popa, aunque lo cierto es que se está vinculando a Camila Parker Bowles con la presencia de Rose en algunos eventos, incluso deportivos. Algo que ha llamado poderosamente la atención, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha visibilizado a través de un medio de comunicación en Reino Unido de la manera en la que lo ha hecho el editor Richard Eden. Para quien no sepa quién es Richard Eden, fue el mismo que habló de la importancia que iba a tener a partir de ahora Carol y Michael, los padres de Kay Middleton, a raíz de esta desaparición de la hija, que podrían haberles dado un título real ante todo lo que se viene y de alguna manera ha estado dando pistas de cuál era la situación real de la corona británica. Ha sido hoy cuando titula en el Daily Mail un artículo que dice cómo Rose Hanbury, la marquesa de Cholmondeley, está floreciendo en la corte de la reina Camila. O sea, surrealismo en estado puro, la verdad, titular algo así cuando todo el mundo sabe quién es Rose, la que realmente ha estado vinculada con el príncipe Guillermo en cuestiones extramatrimoniales, pues me resulta cuanto menos sospechoso. Pero es que dicen que mientras que la princesa de Gales está ausente de la vida pública y se somete a un tratamiento contra el cáncer, una de sus amigas, esto ya es para descojonarse porque que diga que una de sus amigas está asumiendo un papel cada vez más destacado en la corte y que lo diga Richard Eden, que es uno de los palmeros del príncipe William y de la corte de William, pues sin duda es para hacérselo mirar. Pero es que dice, se dice que la marquesa de Cholmondeley, que vive al lado del retiro del príncipe Guillermo y Catherine en Norfolk, Amber Hall, se ha vuelto cercana a Camila. El fin de semana pasado la marquesa y la exmodelo de 40 años fue fotografiada haciendo una reverencia a la reina en los badminton house de Gloucestershire, donde asistieron a las pruebas de caballos. Badminton es propiedad del duque de Beaufort, el músico de Rock Bunter, amigo cercano del padre de Rose, Tim Hambury. Bueno, al final para que veáis que todo queda en familia, pero lo que aquí realmente es llamativo, no es todo lo que ya hemos repetido por activa y por pasiva, que Rose acude a un evento deportivo con caballos y donde está con Camila y con la hija de la princesa Ana, sino que lo realmente sorprendente es que la hemos visto en dos ocasiones en apenas tres días seguidos. En esas dos ocasiones, la primera de ellas está muy pegada a Camila y en la segunda viste con un sombrero de Kate Middleton, algo que ha llamado la atención, pero lo que ahora llama todavía más la atención es que un editor del Daily Mail relacionado íntimamente con el príncipe Guillermo y con toda la corona británica esté visibilizando la presencia de Rose en estos eventos o actos oficiales donde lo normal era que hubiera estado Kate Middleton y no la ex amiga con la que se vinculó al marido en el pasado. La cosa va a más porque Richard Eden es el mismo que ha hablado de cómo Lady Gabriela Windsor se estaba recuperando desde esa muerte tan trágica de su marido, de Thomas Kingston, y le está dando una fuerza simbólica el estar al lado de la corona británica. Sin duda, vamos, a mí me resulta muy llamativo todo lo que está sucediendo porque va a más. Dice que la marquesa de Cholmondeley se ha vuelto cercana a la reina Camila, tan cercana que Oliver, el hijo de Rose, era el que sujetaba la capa el día en el que Camila y el rey Carlos acudieron a uno de los eventos institucionales más importantes en los que primero se dio un servicio religioso en la capilla de San Paul. Apenas unos días después, dice, uno de los hijos gemelos de Rose, Oliver, portó la túnica real en la Catedral de San Pablo, donde fue paje de honor del rey y la reina en el servicio de dedicación a la orden del Imperio Británico. El marido, que cumplirá 64 años el próximo mes, es un señor próximo al rey. Mientras Catherine estuvo ausente, Rose hizo un guiño sutil a su estilo al usar el mismo sombrero negro de a la caída del favorito real Lock & Coat que la princesa ha usado en el pasado. Bueno, Richard Eden no se corta un pelo, para que veáis que este señor, aparte de ser editor del Daily Mail, habla con total impunidad y con total indiferencia. Hace como que Kate Middleton no existe y como que Rose es la nueva Kate. Esto es cuanto menos sorprendente. No me extraña que cada vez haya, pues, en general, más preocupación dentro de las redes sociales, que es donde habitualmente se manifiestan todas las personas que están íntimamente relacionadas con la monarquía o sienten algún tipo de devoción por esta institución, no me extraña que cada vez más haya comentarios muy duros en contra de la corona británica, porque ya son muchas las, como diríamos, casualidades que hemos llegado a ver y que no forman parte, yo diría ya, de la teoría de la conspiración. Esto ya de teoría de la conspiración tiene poco, ya estamos viendo que son cosas muy esclarecidas, muy contundentes. Y ahora entiendo eso que dijo el príncipe Harry de cuando sepáis el motivo real por el que yo me he ido de la corona británica, entenderéis que es un motivo de fuerza. Yo entiendo que por motivo de fuerza es que algo grave sucede ahí, que la vida de las personas pues le da más o menos igual, que lo silencian absolutamente todo, y esto ha llegado a un punto que, quién lo diría, pero dentro de una corona británica que debería de haber una transparencia absoluta en cuanto a enfermedades, en cuanto a comunicados, no solamente han sido de los más sucios, sino que en general ya se habla de la situación de los padres de Kate, que este es otro tema. Se dice que hay una fuente cercana al padre de Kate Middleton, a Michael, que dice que Mike está devastado, que le han hecho callar y le han dicho que se mantenga alejado de la prensa. Bueno, ya sabéis que en The Crown pusieron, bueno, demonizaron un poco la imagen de Carol diciendo que desde pequeña la hija la había instruido para ser la futura reina de Inglaterra, pero el padre no tenía esta misma situación, el padre era más, bueno, que quería la felicidad de la hija. Entonces entiendo que por aquí van los tiros. Yo personalmente creo que la situación no pinta bien, no pinta bien porque cada vez son más los indicios que apuntan a que Kate Middleton ya la están olvidando. Eso sí, a nivel institucional creo que el príncipe Guillermo cada vez está teniendo menos peso sin ella y hay varios medios de comunicación que han salido escribiendo artículos a nivel internacional de la caída del príncipe Guillermo ante la ausencia de Kate Middleton en todos los actos oficiales. Él era la sombra de Kate. Kate era la protagonista de todos los actos a los que acudía, no solamente por los estilismos, sino por la manera de comunicarse y de relacionarse con los demás. No voy a decir que era como Lady Di, pero creo que era una persona que robaba el protagonismo al marido. A día de hoy se está viendo como el príncipe Guillermo necesita acudir con alguien a un acto oficial para que este acto tenga relevancia, a diferencia del hermano, el príncipe Harry, que estamos viendo que su gira por Nigeria ha sido todo un éxito, no ha necesitado de la corona británica y de hecho sí que se ha filtrado, la prensa americana ha filtrado que hay una preocupación e incluso un enfado generalizado dentro de la institución monárquica británica porque consideran que ha usurpado las funciones institucionales al acudir de una manera privada a un viaje internacional con su esposa y ese viaje le ha hecho mucho daño a la corona porque realmente era justamente lo que la corona esperaba que ellos hicieran, pero dentro de la casa real, no fuera. Entonces, bueno, yo creo que están que trinan y no me extraña. Ya lo que a mí me faltaba era ver como un editor real del Daily Mail, Richard Eden, escribe estas barbaridades relacionando ya a Rose con William y diciendo que ella pertenece a la corte de Camila. No es de extrañar que Camila esté detrás de todo, ya estamos viendo que Camila estaba detrás de la separación entre Diana de Gales y el príncipe, por aquel entonces, Carlos, de Inglaterra y a día de hoy no me sorprende nada que esté detrás de todo lo que se está viendo en torno a Rose y a William. De hecho, Camila, si tiramos de hemeroteca, era de las que no quería que Camila entrara en la familia real porque era la primera persona que no pertenecía a un alto rango familiar ni nada de esto a nivel aristócrata para, bueno, al final tener un vínculo matrimonial con un heredero al trono dentro de un país. Así que esta es la última hora. Como siempre os voy a pedir suscribiros al canal. Es gratis y nos vemos en los próximos vídeos.